¡Esto es Chicas Cosmo! ¡No lo puedo creer! Eso de salir a pasear en bicicleta se le está volviendo el pasatiempo favorito a Selena Gomez. Bueno, prácticamente lo realizó durante toda la semana y aunque nos encanta verla hacer ejercicio, nos llamó demasiado la atención con quien lo hizo el día de ayer. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos. Selena Gomez y Justin Bieber realizan paseo romántico en bicicleta. En miércoles Selena Gomez salió nuevamente a un paseo en bicicleta como ya lo había hecho el lunes y martes. Sin embargo, lejos de atender a sus fans o de simplemente disfrutar de la vista, ella decidió ir bastante bien acompañada. Nada más y nada menos que por Justin Bieber. Juntos tuvieron una sesión de ciclismo y tomaron un café en Los Ángeles. En un momento dado del paseo, los paparazzis lograron captar a la cantante de 25 años apoyando la cabeza en el hombro de Justin después de dejar un café local. ¿Habrá sido simplemente la nostalgia por los viejos tiempos o será la buena vibra que existe entre ellos? Todo empezó desde muy temprano. Primero disfrutaron de un largo paseo en bicicleta juntos, donde por cierto, a ambos se les vio demasiado feliz. Después fueron a tomar un café y al salir del lugar, Justin y Selena compartieron una pequeña caminata mientras que él le sostenía el brazo y ella apoyaba su cabeza en su hombro. Según el portal TMZ, Selena y Justin son solo amigos y su renovada amistad no tuvo nada que ver con su ruptura con The Weeknd, aunque nosotros todavía tenemos nuestras dudas. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que algo más está sucediendo aquí? ¿Delate que Justin y Selena regresen como pareja? ¿O crees que son simplemente amigos? Como siempre esperamos que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartes en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Víctor Isaí Buenvideo, Yalixa de Los Ángeles Aragón Gómez, Fabiana Romero Tobar, Carolina Simons, Ana Godoy, Melisa Piloco, Kanch, María Laura Alpiza Rodríguez, Alondra Belmond, Luisa Mijaila y en especial a Daisy Hernández García. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado Selena Gómez, nombrada mujer del año por los premios Billboard. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.